Para qué pagar más ahorra en los productos de la canasta familiar en central de arroces carrera tercera número 928 barrio empedrado distribuidor mayorista de granos y abarrotes al por mayor y de tal productos de calidad al mejor precio abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y los sábados de 8 a 1 de la tarde pedidos al 315 509 22 56 y 301 385 51 55 central de arroces